Rostros como estos de felicidad tienen ahora más colombianos de escasos recursos que sueñan con ser propietarios de una casa digna. A su sueño ahora se suman los esfuerzos de las cajas de compensación familiar agremiadas en Asocajas, que se comprometieron con la nueva política de vivienda del Gobierno Nacional, que busca en su primera fase entregar 100.000 viviendas de interés prioritario totalmente gratis para los más pobres de los pobres. Hemos logrado el 100% del compromiso de la totalidad de las cajas de compensación familiar en este país, que van a ser socios indiscutibles de este programa. Las cajas de compensación familiar aportarán su experiencia y el acompañamiento social al desarrollo de este ambicioso proyecto de vivienda, beneficiando así no solo a las familias que más lo necesitan, sino también a los ciudadanos que requieren de un subsidio para tener casa propia. Los programas de subsidio van a continuar. Este es un programa adicional a los que ya vienen en marcha, de manera que los colombianos que hoy tienen ya su subsidio y quienes están aplicando a él, pues pueden tener la certeza de que el programa para ellos continúa. En los frentes de oferta y de demanda de viviendas, las cajas de compensación familiar serán importantes articuladoras. Las cajas en este momento están desarrollando cerca de 75.600 viviendas de interés social, de las cuales el 80% son vivienda VIP. Las cajas nunca abandonaron la vivienda de interés prioritario y sobre ellas vamos a ver precisamente los proyectos que están ejecutándose, que van en curso y que van a iniciar, cuántas de esas viviendas podemos precisamente, de acuerdo con el gobierno, destinar a ese propósito. El acompañamiento social para las familias vulnerables será otra de las tareas que tendrá ASO Cajas. Igualmente capacitamos y damos a conocer a las personas la capacidad y obviamente el trámite que deben seguir. Estamos también poniendo al servicio de este programa para esta población específica toda esa infraestructura integrada por las 43 cajas de compensación en el país. El presidente de la Asociación de Cajas de Compensación Familiar anunció la posibilidad de que parte del inventario de viviendas que están desarrollando en el país hagan parte del nuevo programa del gobierno nacional.